En política hay derecho a la retención, si uno ha cometido un error es probable que se arrepiente de que ello vuelva a su raíz, igual que el hijo pródigo, eso se da hasta en la Biblia. En todas las circunstancias recibimos como una muestra de que estamos avanzando por buen camino y que hay personas que en su momento se equivocaron y pues vuelven al redil para continuar con el proceso. Fue más bien el movimiento Sin Miedo el que reciclaba los candidatos del movimiento al socialismo y fue una de las razones por la cual hubo una ruptura con ese partido político. Entonces que no nos endilgue el MSM lo que ellos hicieron en su momento, en todo caso se trata de nuestros ex militantes que están volviendo a las filas.